Vecinos del fraccionamiento Villas Orientes en Canacín cerraron durante más de tres horas la carretera Mérida-Tishokov en protesta por la falta de servicios públicos, el incremento de la inseguridad y para exigir que las unidades de transporte urbano regresen a esa zona. Los quejosos manifestaron que ya están hartos del abandono en el que se encuentra el fraccionamiento, por lo que con piedras y palos cerraron esa importante vía desde las 10.30 de la mañana del domingo. Que podrías venir caminando pero no puedes caminar, puedes caminar a ocho esquinas pero todas las calles están bien oscuras y corres el riesgo de que te asalten o que te majen con los carros, eso es lo que nosotros queremos, el alumbrado, las calles que están todas llenas de suciedad cuando viene la lluvia, la escuela, el kinder, el kinder es solo para unas ciertas personas, hasta donde tienen, que colonias tienen que ir a inscribir a los niños del kinder, no tenemos kinder, son muchas cosas lo que nos hace falta. Muchas deficiencias en el municipio. Cuando nos vendieron esas casas, dijeron que era una maravilla y todo, y vea que asquerosas están las calles, todo eso. Antes que nada el transporte público de la ruta 2 San Pedro-Nopat, que nos beneficia mucho porque solo contamos con un kinder, una escuela de primaria, no contamos con secundaria. Entonces mi nieto va hasta la USAIS y nos prohibieron este camión. Los robos están a la orden del día, que porque tienen que esperar que pasen las cosas para que vengan los policías. Es que no puede ser posible. Ya están hartos de esta situación, ¿no? Ya estamos hartos de los robos. Ya es mucho. Ya no podemos confiar en dejar nuestras casas cerradas. Mejores servicios para villas de oriente. Los baches están horribles, falta lumbra de público, entre otras cosas más. Ya no pasa el de San Pedro-Nopat. Ya están hartos de esta situación. Siempre lo mismo. Igual, mejores servicios, más seguridad, los baches, hasta todas las calles parece cráteres lunares, malos olores, malos servicios en general. Y seguridad también. Según se averiguó, la alianza de camioneros dejó de enviar unidades del transporte a esa colonia ante las malas condiciones de las calles y por la inseguridad que se registra en la zona. Al lugar arribaron policías municipales y de la Secretaría de Seguridad Pública para dialogar con los inconformes. El alcalde Carlos Moreno Magaña arribó al lugar y se comprometió a resolver los principales problemas en el fraccionamiento, por lo que poco después de las dos de la tarde se liberó esa vía. Los vecinos y el Edil recorrieron la zona habitacional para constatar las deficiencias en el lugar. Los vecinos amenazaron en cerrar la próxima semana la carretera Mérida-Cancún si el Edil no cumple con mejorar los servicios públicos en Villas de Oriente. Con imágenes de Edren Castillo, Merli Gómez, Notivisión.